En uno de los videos que circula en internet sobre el caso Chalchihuapan, se demuestra que al menos dos de los cuatro manifestantes detenidos en el violento desalojo del 9 de julio para liberar la autopista Puebla-Atlisco fueron asegurados por los policías estatales minutos antes de que iniciara la trifulca que dejó como saldo la muerte del niño José Luis Tehuatl y provocó lesiones a policías y ciudadanos. En este video se aprecia cómo los granaderos llevan a dos de los asegurados cuando la manifestación se llevaba a cabo de manera pacífica. En ese momento se escucha la voz de una de las pobladoras sorprendida con la detención. En el video grabado desde el puente que lleva San Bernardino Chalchihuapan, se aprecia a dos grupos de granaderos del lado izquierdo de la imagen, quienes arrastran a los asegurados y los alejan del contingente. Mientras se lleva a cabo la detención, los granaderos marchan en cuatro filas diferentes con el objetivo de abrir la autopista, que los manifestantes mantuvieron cerrada por más de cuatro horas para exigir la restitución del servicio del registro civil en la comunidad. Segundos después de la detención se observa que el grupo de granaderos que marchan en la esquina derecha superior de la imagen disparan primero contra los manifestantes y lanzan un proyectil de gas lacrimógeno hacia los pobladores, quienes corren hacia los campos de cultivo para librarse de los proyectiles. La manifestación se mantiene pacífica hasta que los otros tres grupos de granaderos comienzan a disparar gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Es hasta ese momento cuando los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan lanzaron piedras en contra de los elementos de la policía para defenderse. Los cuatro pobladores que fueron detenidos el pasado 9 de julio son Sergio Jiménez, Félix Montes, Santiago Pérez y Antonio Víctor Montes, a quienes se les negó su derecho a salir bajo fianza y se les imputaron ocho delitos desde lesiones dolosas, privación ilegal de la libertad hasta homicidio en grado de tentativa. Desde el día de la trifulca los habitantes de Chalchihuapan dijeron que sus paisanos fueron detenidos antes de la gresca, con lo que argumentaron que es imposible que hayan cometido los delitos por los que son procesados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!